Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó. Unas personas al dueto contrataron, para que a matamoros fueran a tocar. Nos engañaron porque lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos marcó el alto una patrulla federal. Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Por los papeles del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó. Música Mire mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. Música El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Música Si los tuviéramos, nunca se los daríamos. Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Nos encerraron sin tener ninguna culpa. Dios es testigo y él no podemos mentir. Música La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar. Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Música Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a atar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Música Mi vida te hubiera dado, de verlo querido así. Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Música Nos dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de gozos, entre caricias muy bien. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó. Música Música La debes te perdonar. Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Música Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó. Música Música En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba. Música Las once y media de un reloj tal vez sería, los aleteos de un sesón se les que bajaba. Música Música A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme. Música Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el ayufón de una serpiente para herirme. Música Música A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza. Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo, en esta piedra con mi propia mano escribo, Te vas perdonada, ya le vano tu castigo. Música 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 La triste historia que pasó en el medio agosto, yo con tristeza y con dolor descansaré. Música Pero un día jueves un treinta como a las tres, cuando la muerte se acercaba de un amigo. Música Pues ya se hallaba tomando la unión paena, en la joya con un hombre desconocido. Música Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo, porque le dijo que no lo fuera a dejar. Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, y eso lo hacía para no darle a malicia. Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Música Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero con ella está lista la guitarra. Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta, diciendo amigo traigo ganas de cantar. Música Canto un corrido y aquel quiso hacer preguntas, pero no pudo porque no sabía cantar. Música Aquella gente que se hallaba en esa casa, todas le hablaban rogando que no se fueran. Música Hoy es tarde y hoy está lleno del agua, hay que cuidar que no crean que están en su tierra. Música Toma el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón. Música Música El pobrecito ya no llegó a su hijota, lo asesinó de ese hombre infame sin razón. Música Luego que vieron que Claudio aparecía, José R. N. a mi nuevo carro aloyá. Música Solo encontré ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi casa. Música Música Hasta el día lunes como a la hora de la tarde, sujo Raimundo que lo fuera a gocer. Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme. Música Música Y se fue Raimundo al conocerlo porque era, yo te perdoné, hay que a doble lado yo no imagina. Música Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegara. Música Vuela calandria de las alitas azules, desde a Morelos, pero regresa prontito. Música Música Así que dices a los padres de la edad, los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Música 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 Cerezo, Santa de la Aida, en Tamaulipa te encuentran, presos de muchos estados, los tienes tras de tu reja. Todos esperan ansiosos, el final de tu sentencia. Música De Guerrero y Michoacán, de Veracruz y Jalisco, de Chiapas y Guatemala, también de Estados Unidos. Música Unos están por patero, por hierba y colgo maldito. Música En el área femenil, hay mujeres muy hermosas, y solamente los capos, ellas disponen y gozan. Música Hay unas que a malandrines, los complacen por las drogas, se carecen de dinero, con amor nunca las comprarán. Música Música La bienvenida de un preso, la asignan los capataces, de dos mil a mil quinientos, dólares hay que pagarles, si no los tienes tendrás, que trabajar sin cobrarles. Música Tienes que andar bien derecho, para que no te trasladen, porque te puedo ir muy mal, al llegar a otros penales. Música Se dice que hay más malditos, yo le llamo más cobarde. Música Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo, siempre me porte muy bien, nunca les falte al respeto. Música Ojalá y que me recuerde, cuando escuchen estos versos, me despido y no me olvido, de mis compañeros presos. Música Música Me compraban con dinero, el amor que te guardo a ti. Música Cariño santo, el amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando, que a ti te lo prometí, aquí te lo estoy guardando. Música Mi corazón te quiere a ti, porque tú lo haces suspirar. Música Porque el amor que te ofrecí, es un amor a todas. Música Música Me ven tus ojos, en tu boca azucarada. Música Están todos mis antojos, vida mía quiero vivir, en tus brazos cariñosos. Música Mi corazón te quiere a ti, porque tú lo haces suspirar. Música Porque el amor que te ofrecí, es un amor a todas. Andan diciendo que soy ferrido, no soy cumplido con mi deber. Nada me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Música Pues nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Música Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Música Gente en bosteras, levanta falso, no más para tener que platicar. Música En esta vida, todo se paga, y de estas cosas se han de acordar. Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que le acompaña es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, el burro le dice a la yegua condenada, el burro le dice a la yegua condenada. Música Ya voy a crecer, ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Música 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 En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ocasos nietos de vera encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era, me dijo que de los gales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos, y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie no sea Que importancia que está borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus brazos, le canto a su lindo estado Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste Tristemente la alfonecita lloraba Al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campes tienen una flor, de menos triste y sin color Porque los campes tienen una flor, de menos triste y sin color ¡Suscríbete! 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 Puede convertirse en una mansión El que un hombre se exprese más de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Y échale a Bertín Gómez Ese es pasito duraquense Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromisos Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito y ni nada lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Que dirán los de tu casa cuando me miren En tu mando pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres Y andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llorando y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco Y vieras floreando y ándale Me dicen que soy un necio Porque me han emborrachando y ándale Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Voy a cantar compañero Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteo Mariano Molina el dulce Hizo famaca en guerrero Se distingue como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado Un policía federal A su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que Mariano nos traía Se queda usted detenido Y me van a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Para don Arturo Puche no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy Que dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía Rafa Sánchez Acábame de matar O de pensar algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido Música Hasta el puerto de Acapulco Música Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Música Se recuerdan tus victorias Música No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Música 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 En un camión parajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va avanzado y con sueño Cuando lluvio una señora Con unos ocasos negros De vera encantadora Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que dondera Me dijo que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santaña de plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En Santa y Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco Música Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Nunca mal iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Música Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio Música A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Música Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Música Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Música Dios bendiga Tu camino Música Mientras tanto Que te olvido Música Te deseo Que seas feliz Música Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Si señor Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Música Mientras tanto Que te olvido Música Te deseo Que seas feliz Música Música Cariño Que es lo que pasa Que te encuentro Un poco rara Música Tu cuerpo Lo siento frío Hasta pienso Que no me ama Tu cuerpo Lo siento frío Hasta pienso Que no me ama Música Música Me huyes Me huyes Cuando yo intento Darte un beso Como siempre Música Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Música Quiero saber, quiero saber, quiero saber Música Música Si aún me sigues queriendo Con más O con menos fuerza Porque siento Que se muere Música Todo ese amor Todo ese amor Todo ese amor Todo ese amor Música Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo Y tengo miedo De perderte Música Música Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna De ellas hay Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio Yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me amas Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie se los digo 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 Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 ¿Cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo y dime que es mentira? Corre que vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía No es que tenga odio contigo y quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán, que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando Y cada vez Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te toma mala suerte o es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale Y esto va para todos los infieles Me sentí decepcionado, poca cosa y desgraciado Cuando enojada me dijo, lárgate Bertín de aquí Vienes cuando se te antoja, trae las marcas de otras viejas Llegas cansado y molesto, poco traes para cumplir Al principio no creía eso que estaba escuchando Porque siempre me he creído un señor Juan Tamanay Me llevé lo indispensable, mi guitarra por delante En mi carro color blanco me fui derecho a un hotel Me dolió mucho el desprecio, decidí acabar con todo Lo que desde hace algún tiempo con esfuerzos construí Con el alma hecha a pedazos me aleje de mi familia Solo a mi madre Inesita le contaba mi sufrir Viejita, perdóname, tal vez ya no lo vuelva a hacer No me gustan las mentiras, por eso les manifiesto Que en ningún momento quise lastimar a mi mujer Fue un descuido de mi parte lo que me pasó ese día Mi garro trae cinco espejos y de ninguno me acordé Mi garro trae cinco espejos y de ninguno me acordé ¡No se ve la noche! ¡No se ve la noche! Ya te va a existir. Ya te va a existir. Por eso tú conmigo ya jamás regresarás. Estoy dando todo lo que yo te hice sufrir. Mi amigocito lindo le estás pidiendo amor. Amigo de dinero sirve de nunca tomarás. Y lleno de sorprendas y otra vez te ven llorar. Surgiendo de batata y a más. Estamos esperados por saber en dónde estás. Tú no estás querido. Y nos vamos hasta pensar. Y acá claro que sí. Estaba haciendo todo lo que yo. Sí, te lo único. Agárrate tanto. 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 y noche le hicieron la ejecución, todos nos imaginamos que le jugaron traición. Dicen que era el cerebro principal de los barreras, por eso como buen gallo se paseaba donde quiera, le hicieron la ejecución, sin darle tiempo siquiera. Así es como hasta la fecha, esta desapareció, quizás descansen sus restos, en un panteón clandestino, Diosito que de él se encargue, así sería su destino. La fe que tengo es muy grande, el Padre lo ha de cuidar, deseo que le abran las puertas, y entre al reino celestial, mientras sus torturadores, perdón no van a alcanzar. Por donde quiera hay personas, que matan hasta mujeres, ni las viejitas se saben, las matan y las esconden, y dicen que son valientes, recalcando que muy hombres. Chilpan, sin coite, no lo aman, esas sus autoridades, justicia les pediremos, para los que hablan verdades, para esos hombres valientes, que nunca han sido cobardes. Arriba, arriba Guerrero, Veracruz y Michoacán, me despido con el gusto, de volverles a cantar, los valientes de Guerrero, los debemos recordar. Con cariño y gran respeto, cantaremos la canción. A doña Felipa Arroyo, Rivera con mucho honor, Diosito la bendecido, por ser de buen corazón. Es una familia unida, que se ven con gran amor, por eso con gran cariño, les cantamos la canción. El señor José y Sofía, que Dios los tenga en el cielo. Que en su mansión celestial, descansen en paz pedimos, tarde o temprano sabemos, que ese es nuestro destino. China guapa es famoso, va gente de todas partes, por sus aguas tan preciosas, aquellas aguas termales, y luciendo al lado vemos, sus tan preciosos volcanes. Señora Felipa es, una mujer muy valiente. Ha tenido altas y bajas, no reniega de su suerte, para comprobar lo dicho, mucho menos se arrepiente. Arriba Puebla querido, arriba sus melodías. China guapa es orgullo, de sus mujeres bonitas, se parecen un encanto, hasta parecen benditas. A la señora Felipa le dice su adorador, que de ella está enamorado, por güerita y de color, por chapeada y tan hermosa, fue un regalo del criador. Cuando el sepulcro lo cubra, desde ahí la seguirá amando. Porque ha sido su querer, y su gran amor amado, porque tiene unos ojitos, muy lindos y bien gateados. A doña Felipa y familia, arroyo Riverazo. Sus amigos de Guerrero, los saludan con honor, no les decimos adiós, nos vemos otra ocasión. Yo lo tengo que ver, y que de ahora la historia se puede recordar. Y yo quiero dicen unos amigos de CارiThese karolos. �ia Felipa y familia, yo lo tengo. Hoy le dijo también un gran recono, es que podimos recordar si no llevan a un ser humano. Saludos a nuestros paisanos de México Y claro que sí, saludos a todas las provincias que hay en el municipio de Teloroco Un saludo para todos, sus amigos, dueños de zapatillos Gracias, amigo Aguino 92, quedando este recuerdo La gente de guerreros se ponía a matar Mataron a los hijos, son madres casas en paz Respirándola, lo pierdo, lo mató en poesía Look inside Y a ver, güey Saludos a los hijos, dicen que esto es la silla Con vestido a morenos, no se quería tratar Pasan por ti, guapa, que la gasolinera Aquellos judiciales los quería regresar Saludos a mi compa, que ven y allá Supervencados de Teloropa Bienvenidos Y claro que sí, un saludito para toda la gente de Teloropa Y bueno, que lo forman Allá en la luna seca de Huistla, Marta Guerrero A toda la gente de Iguana Muy atresa, en un auto izquierdo Y al momento lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen Pasan por tu herida, lo siguen, lo siguen, lo siguen Prepara tu pistola, que vamos a pelear Prepara tu pistola, que vamos a pelear Desde adentro del auto, le se empezó a tirar Yo brotó Se instalaba la acera y lo llené de un brazo Quienes son y bastante mataban por el cielo La suerte dio que estaba a los dos los matados Eran amigos jugados, no se sabe atacar Y su pueblo ya sin vida en la caldera quedaron Lucido ya sin parque, ya no puedo pelear Música Pueblo del Casaguate, municipio de Arcelia Música 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 Y el color de la gloria querés que haces el mar Qué tristeza es la mía de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza por no tener buen futuro Ay qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar A la mujer que yo quiero para poder yo amar Como no tengo dinero su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres no quieren así nomás Ya piden un requisito pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Qué tristeza es la mía de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza por no tener buen futuro Ay qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar A la mujer que yo quiero para poder yo amar Como no tengo dinero su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres no quieren así nomás Ya piden un requisito pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere usted tiene que aceptar Y si de veras lo que sea Y si de veras lo que sea Quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mí no me va a importar, porque el día que se acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la traigo postada, y el día que me la quite, no voy a llevarme nada. Tomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada, ¿de qué sirve se lo sabe? Si a todos y todos todo igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, nomás la traigo postada, y el día que me la quite, no voy a llevarme nada. Tomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada, ¿de qué sirve se lo sabe? Si a todos y todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Tomás un montón de tierra, ¡se ojo! ¡Gracias! ¡Gracias!